Aunque muchos pensarán que la decisión es por el error de su expulsión en la final ante América, Raimundo Fulgencio será jugador del Atlas por el próximo año futbolístico. Tigres y Grupo Orlegui cerraron este martes negociaciones para que además de Raimundo, el lateral derecho Vladimir Loroña vaya al otro equipo del grupo, el Santos Laguna. Fulgencio fue expulsado en el juego de vuelta de la final ante América y eso le abrió la puerta a las águilas para llevarse el campeonato de la apertura 2023 en tiempos extras. Vladimir Loroña había tenido minutos de juego entrando de relevo en la parte final del torneo y la liguilla, lo que parecía le abría la puerta para seguir en el equipo y pelearle el puesto a Javier Aquino. Ahora con estos movimientos que se harán oficiales en los próximos días, Tigres empieza a armar un nuevo proyecto de cara al arranque del claustro 2024. El argentino Juan Bruneta será el primer refuerzo a Oriazul y llegará a la ciudad el próximo 26 de diciembre para hacer los exámenes médicos y pruebas físicas y después firmará su contrato por los próximos cuatro años. Tigres quiere revancha y volver a pelear por el campeonato nuevamente, pero además de Bruneta tendrá que ir por otros elementos que vengan a suplir a los dos mexicanos, jóvenes menores de 25 años que están saliendo a préstamo. Tendrán que buscar a un lateral izquierdo y a otro volante ofensivo que vengan a pelear un puesto. Además de que tendrán que ser mexicanos, pues los puestos de extranjeros ya están ocupados. Si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.